¿Buscas un Corolla nuevo? La Hatchback 2020 es pa' ti. Cuenta con pantalla táctil de 8 pulgadas y cámara de reversa. Asientos deportivos en piel con calefacción. Aros cromiados de 17 pulgadas, cargador inalámbrico y luces LED con fog light integrado. Oye, ¿qué esperas? Busca la tuya hoy aquí en Tocar Toyota.